Nos llamamos psicópata a una forma de ser en el mundo, que tiene las siguientes características. Siempre trabaja para sí mismo, está siempre cuidando sus intereses y tiene una visión muy particular sobre los otros. Los otros no tienen el valor de personas, las desjerarquiza hasta convertirla en cosas para ser usadas. Puede manipularla a su antojo sin tener lo que se llama culpa o remordimiento sobre las acciones que tiene, como tendríamos cualquiera de nosotros cuando actuamos sobre una persona. Si nosotros actuamos sobre una persona nos genera culpa, nos genera remordimiento. Y usamos algo que se llama empatía, que es colocarse en el lugar del otro. Yo en el lugar del otro me gustaría que me hagan una cosa como estoy pensando hacer con él. Ese ida y vuelta que es la empatía no la tiene el psicópata. ¿Por qué? Porque no lo valora como persona. Es decir, se coloca por supuesto la máscara, simular ser una persona normal, común, pero en realidad es un depredador que usa a las personas para su propio beneficio.